Este no se hunde, este es el rey tú, el otro creo que es Este es el que... Ah, está en la cara, güey Bueno, vamos a morir Con el meñique levantado, tú No pido mucho, solo una partida ¿Ves que este se squadron, normalmente los otros vatos mueren? Bueno, tenemos que enfrentarnos a cuatro personas que tenemos que enfrentar Corto el pánico, como en los viejos tiempos Creo Vamos a ver ya Es culpa de Alex, que nos abandonó Corto el pánico, vale No, no hay gente, no estaré parejo con Batch Nada, men, caldito Hasta esto hemos llegado Yo hasta esto ¿Te recuerdas este... El bug de Pugmobile? Cuando supuestamente no había nadie O sea, no había que hay nadie Y de repente aparecía personal Y nos quejábamos de eso No, no No creo que era nadie, perjo Yo me acuerdo del bug que había en las armas De que veces disparabas y no disparabas Algo así Ah, es el bug de un tiro Cuando te bajabas de un carro muy rápido Como que te quedabas atrapado al carro Y no te podíamos... Ah, sí, 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 la verdad Éramos felices y no lo sabíamos, Lidia Sí Éramos felices y no lo sabíamos Teníamos todo y ahora no teníamos nada No, 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 no Oh, sumale, mira cuánto me bajaste, perro No, el vato te ha pagado tiros Ah, el... Sí, te la has cruzado ahí ¿Y si el bot es tan agresivo? Debo silenciar el sniper aquí Tiro muchísimo Échamela Ahí está Supongo que el techo está looteado, ¿no? Ah, sí, el techo, sí Ah, sí Uy, este caco por tres, está reventado ¿Qué pasó? Este caco por tres rojo Este caco por tres rojo Este caco por tres No lo sé, tú mismo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!